Mira, veis, las dificultades técnicas que hay, ves que impulsan, le golpea hacia atrás, se expuesta con una pierna que hace el espantamiento y salto, al que el pulno no se tiende bien, entonces, veis que ya lo trae bien, ponte para atrás. Para hacer esto, tiene que empezar a desplazarse, tiene que empezar a despeccionarse, tiene que empezar a golpear con la recta de una pierna de pulno, esto es una burrada, hacer esto es la gente que no domina la técnica. Una tontería, estoy perdiendo tiempo, queda muy bonito, lo hago dinámico, trabajamos otra vez muy bonito con ayudantes, pero no vale para nada, estoy perdiendo tiempo, tengo que ir para, ¿vale? Lo voy a hacer otra vez, voy a plantear alguna modificación nueva, a través de un poco más difícil, pero no cambiemos mucho, si decido bloquear, loco, estoy poniendo bloquear y desvío, pero, yo cogería una sola, estoy mostrando posibilidades, ¿vale? Vamos a hacer otra vez. Por supuesto, veis que las gomas no van de acorde, goma muy fuerte para decir que estaba allí, que estaba matando. Vale, aparte yo le pedía que quedara atrás de esto y que me separara. Uh, dos aulas... Zonaesta, ahora vamos... ¿Es justo ese equipo?